Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salah saludando desde el amor de Cristo y deseándole una feliz navidad, un próspero año 2018, lleno de felicidad, lleno de bendiciones y de mucha alegría. Hoy vemos que la navidad es un día muy lindo porque lleno de colores, donde todo el mundo sale a las calles a comprar regalos, ¿verdad? Pero lo criticamos. Sabemos que hay mucha gente que se llaman serpentecostales y hay gente que se trepan en los altares, vamos a ver los evangelistas, ¿verdad? Vemos pastores o quizá vemos, como dice por ahí, profetas, lo que vemos. Vamos a matar a criticar la navidad. Pero Dios no te mandó a eso. Dios te mandó a traer las buenas buenas de salvación a las almas que se están perdiendo, ¿verdad? Y no a criticarlo en la navidad porque tú vas a participar. ¿Por qué vas a participar? Porque vemos que cuando estaban en Puerto Rico, eso no se veía en las iglesias pentecostales para 1940, para 1970. Todo el mundo en paz, celebramos una navidad, la noche buena, qué precioso, todo el mundo comiéndose sus pasteles, su arroz con dulce, ¿verdad? Que se hizo turrón, sus avellanas, sus nueces. No había crítica, pero hoy día todo el mundo le saca filo y busca al gato si es de pata. ¿Por qué? Porque todo el mundo, lo que le gusta el hispano, el puertorriqueño, el gentil, le gustan las críticas y critican mucho. La navidad no es para criticar, es para unirnos nosotros y amarnos en el amor de Cristo. Y como dice, si tú eres un amargado y no te gusta la navidad, pues entonces no critica a los otros, deja que las celebren y se vayan a las tiendas a comprar, como dice por ahí, hagan las compras navideñas. Porque vamos a ver, ah, que un mucho dice, ah, llegó la navidad y ese día es el día más malo para mí. Mira, tú dices una cosa, a ti nadie te está obligando a necesitar una pistola. A ti, mira, compra, si no compra, te voy a hacer, como dice, te voy a quitar el medio. Eso no es así. Tú compras a ti, te da la gana. Es que lindo cuando uno tiene para comprar, ¿verdad? Y como dice por ahí, algunas veces tú dices que no tiene para comprar, pero lo bota en otras cosas, ¿verdad? Que sí, bota el dinero en cosas que no tienen, como dice, interés, quizás va y te compra un par de zapatos en 200 dólares, cuando tú podías escoger esos 200 dólares. Y si tú tenías familia que en ese día tú le querías regalar, le había regalado, tú no crees, ¿verdad? Pero hay gente que ni come ni dejan comer, ¿verdad? La navidad es algo preciso. Vemos aquí un árbol de la navidad. ¿Qué es la navidad? Vemos que esto es un árbol de crisma que, como dicen las tiendas, en la navidad se hacen, como dice, de dinero. ¿Por qué? Porque la gente le gusta comprar y celebrar la navidad, ¿verdad? Y botan hasta el árbol. Muchos lo compran de pain y después lo botan. Pero sabemos que te goza porque tiene unas luces preciosas y lindas y prenden, apagan mucho a donas, las casas y todo eso, y se ve precioso. Pero sabemos que le vamos a sacar filo al viejo este que le llaman Santa Cruz. Este viejo que se llama Santa Cruz, sacamos filo, ¿verdad? Pero sabemos que esperamos el día 25 a ver si cuando vamos debajo del árbol, que este es el árbol de crisma que está aquí, ahí debajo del árbol, algo para nosotros, ¿verdad? Que sí. Y tú dices, no, yo no pongo árbol, pero tú espera tu regalo dentro de la iglesia. Porque cuando la hermana tiene un cambio de regalo, tú dices, ay, yo no quiero salir sin regalo. Si la hermana no me da algo, yo me voy a sentir más, ¿verdad? Hay muchos que salen con trompa. Esa hermana no me regaló nada. Estamos en Navidad, ¿qué pasó aquí? Como no me regalaron nada. Como no es chiquito. No, 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 no me regalaron. Mamá, mamá, mamá. Y están enojados y hasta se enojan con el pastor. No me regaló el pastor nada. Tú dices, hermana, y otros salen chismeando. Mira, tú viste cómo hicieron el cambio de regalo, a mí no me dieron nada. Mira, pero, ¿cómo no te dieron nada? Porque tú no te metiste en el cambio de regalo y como tú eres tan maceta, ¿qué diablos te van a dar? Si tú no regalas, dice la palabra de Dios, hay que dar para recibir, tú no estás dando nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos. Pero vamos a sacarle filo a todos, ¿verdad que sí? Pero si tú quieres que te regalen, pues entonces tú regalas para adelante. Porque hay gente que son más duras que el cemento de Ponce. No regalan a nadie que le regalen. Mira, a mí no me regalan nadie. Y dice la Biblia, qué mejor darle y recibir. Y muchas veces yo he tenido y le he dado a todo el mundo. A mí nadie me da ni una postal de Christmas. Recibo yo del pueblo pentecostal. Y están dentro de la página mía evangelistas pastores. Ni me saludan tampoco en la Navidad. Dentro de Facebook no me saludan. Ahora se meten dentro de YouTube, miran los videos y siguen corriendo por arriba abajo. Porque no se pierden los videos, les gustan los videos. Pero ni se suscriben tampoco. Porque ni comen ni dejan comer. Pero yo los amo mucho. Sabemos que si hubiera un pueblo unido, como ese tiempo cuando había esas crismas. Y todo el mundo estaba unido, había un cambio. Y todo el mundo estaba lleno de esas precios. Sabemos que el regalo es inventado por el hombre. Una caja. Una caja como esta, donde tú la envuelves. Le metes cosas adentro. Compramos el papel y se lo ponemos al regalo. Y ahí todo el mundo se goza, ¿verdad? Todo el mundo se goza de ese regalo. Y sabemos que eso es inventado por los hombres. No por nadie, ¿verdad? Y buscamos el papel de regalo. Y envolvemos el regalo. Y se lo ponemos a la caja, ¿verdad? Por encima. Y todo el mundo dice, wow, mira qué lindo un regalo me dio la hermana, ¿verdad? Porque tenemos el papel que lo tenemos que comprar y la caja, ¿verdad? Pero qué lindo, ¿verdad? Que aunque es inventado por la ciencia, por el hombre, como tú le quieras decir, te goza. Que te dan un regalo. Ay, mira lo que me regalaron. Tremendo traje, ¿verdad? Muchos son egoístas. Lo que les gusta es que les regalen cosas bien caras. Cuando no les regalan cosas caras, se lleven hasta las botan en el zafacón de la basura. Pero Dios te está velando y te lo tiene todo apuntado. Y dice que se abrieron los libros. Porque hay gente egoísta. Y Dios quiere sinceridad. Y hay muchos que no son sinceros y son unos egoístas. Así sea un jabón de la nadie necesito, muchachos, cógelo. Y déjate de estar criticando. Si a mí me han regalado cosas que lo que vale son un pesito. Y yo me hago, ¿sabes? Me regaló un jabón, cójeme baño. Si no, me baño durante el día. O si me regaló un cepillo, me peino el pelo. ¿Sabías eso? Y si lo que me regalan, me regalan una crema, me la unto, ¿verdad que sí? Porque yo no estoy criticando a nadie. A mí me han regalado sueras que son X, X, X y X, y yo soy flaca. Y la suera me servió para irme yo a dormir. Hay gente, ¿verdad? Que de que los hay, los hay. Y sabemos que estamos en una Navidad que debemos nosotros amar los unos con los otros. Y unirnos con los unos con los otros. No criticarnos los unos a los otros. Y la crítica es social. La crítica es demasiado social. Cuando la gente se critica, eso no sirve. Porque la iglesia nos manda a criticar. Se cayó la gorra otra vez. Siempre se cae esta gorra porque es resbala. Pero ese es el gozo. Pues entonces vemos que las crímenes es para gozarnos, ¿verdad? Espero que en este año ustedes se amen los unos con los otros. Que esta Navidad, y sabemos que por más que criticamos, compramos las Pascuas, adornamos la iglesia con las Pascuas, y todavía se sabe que está celebrando la Navidad. Quizás no vas a celebrar el viejo este gordo Santa Claus, como tú lo ves, pero celebrar la Navidad. Porque es algo lindo. Jesucristo no nació en Navidad. Sabió que nació en abril, ¿verdad que sí? Y sucesivamente la gente le van a sacar filo. Déjate yendo a Facebook a sacarle filo a la Navidad. Que esos son tradiciones. Bueno, le han sacado filo. Este mundo está que la gente le sacan filo a todos. Ya no se puede vivir a todos le sacan filo. Y te le sacan filo a la Navidad. A todos, todos. No se puede vivir. Tienes que vivir tú como un monje en una esquina. Yo creo que la iglesia católica había perdido el tiempo poniendo santos. Pero hay gente que se cree que son como la iglesia católica. Se cree que son santos. Y por eso no hacen nada. Si tú crees santo, te tienes que sentar en la iglesia católica como de estatua. Y ahí que te adoren. Porque aquí no hay nadie perfecto. Que perfecta es Dios. Y tú celebras la Navidad. Ahí te compras el mejor traje. Te encanta. ¿Cuántas mujeres de las iglesias no van a comprar verduras? Para hacer pasteles. Y sucesivamente vender pasteles en la iglesia. ¿Cuántas no? Que les gusta el pastel como caballo. Pero tú ves las hermanas jaspando y todo el mundo. ¡Ay! Qué bueno, ¿verdad? Les encantan esos hermanos. Maltar cerró con gandules, ¿verdad? Ese cerdito que te hacen. Ese cerdito. Ahí a la barbecue. Que los cerdos miran para los lados. Es adiantro. Yo quisiera irme de este lado. Porque me van a agajar y me van a comer, ¿verdad? Porque es el día del pick. Del puerto. Y lo mucho que les gusta a los puertorriqueños. La carne de cerdo, ¿verdad? Como decía el hermano Chichi Ávila. Le encanta la carne de cerdo a los puertorriqueños. Pero para criticar está número uno. Porque quien critica mucho son los gentiles. El tú del americano en paz tranquilo comprando. Y celebrando, no criticando. Y ustedes están todo el día sacándole filo a todo. Cuando yo les dije a tú en el canal, coge siete, ocho. Pero es la verdad. La verdad nos hace libres. Dios no te mandó a criticar a ti, muchachos. Se te va a hinchar el hígado. De tanto que tú te pasas criticando a los demás por la Navidad. O si viene el día de Valentine, lo critica. Mira qué lindo es el día de Valentine porque es chocolate. Ay, pero mira que ese corazón. No, que estúpido es el día. Muchachos, pero deja ya la crítica. Es que todo esto es inventado bajo, como dice la hall del hombre. Para divertirse, para no coger y sucesivamente amargarse en esta tierra. Oh, vamos a divertirnos las cosas. Y siempre hay que ir a las cosas de Dios y ponerlo por número uno. Pero el hombre tiene que hacer venta y mercadería. Y así sucesivamente lo hacen. Como en la Navidad, que compramos tantas cosas. Y tú compras mucho el árbol de la Navidad, la Pascua, todo lo que eso. ¿Verdad? Todas estas cosas que sabemos que son lindas. Y tú te vas en el carro por ahí y tirándote, retratas. Y te vuelves loco, ¿verdad? Y te retratan en la Navidad, lo meten en Facebook o lo meten en Instagram. Y todo el mundo en la Navidad, copas nuevas. Mira lo que me regalaron en Christmas. Que eso es lo que dicen los hispanos, los puertorriqueños, los dominicanos. Todo el mundo. Pero le sacan fe. Ustedes no hay que... Ustedes ni comen ni dejan comer. Dios mío. Pero qué es lo que le pasa a ustedes. Traten de vivir porque se les va a hinchar. Por eso es que hay muchos que se mueren antes de tiempo. Porque están todos los días criticando a los demás. Vivan su vida para que puedan restaurarse las cosas de Dios. Pónganse a buscar al Señor, al ayunar, a orar. Y sucesivamente, a celebrar una Navidad en paz, en amonía, en gratitud. Porque yo te voy a ti metí en tu casa llevándole regalos a tu familia. Toma, mira. Aquí no celebran a Santa Cruz, pero mira. Toma, Merry Christmas. Mira lo que Santa Cruz te trajo. Porque muchos dicen eso. Mira lo que Santa Cruz te trajo. Y compran muchas cositas de Santa Cruz y las ponen en la cocina, ¿verdad? El pastor no me está mirando porque yo las pongo, ¿verdad? Y la cortina, todo, ¿verdad? Y todito, como tú me vienes aquí, rojo y blanco. Esto es lo que hacen las hermanas en las iglesias. Compran cortinas rojas y blancas, ¿verdad? Compran el arbolito y todo. Ah, no, para los nietos. Sí, ay, qué lindo. O si no, se va el pastor y se pone en la fila a ver la Santa Cruz, ¿verdad? Y pastor, ¿qué tú haces ahí para en la fila? Mira, muchachos. Eso es para los nietos, para los nietos. Para sentarles nietos y entreles nietos. ¿Qué tú quieres para Christmas? Ah, yo quiero un PlayStation, ¿verdad que sí? No, mira, yo quiero un carro nuevo. ¿Qué tú quieres? ¿Una casa nueva? Tú quieres ir a Santa Cruz, ¿tú sabes que eres tú mismo que lo vas a comprar, papi, con los taxis? Así que pasa, ¿verdad? Yo no recibo ni una postal, ni siquiera ustedes ven y dicen, échale una postal a la evangelita Yolanda Salaí, en el buzón, para que reciba una de gratitud. De ahí, decirle, me discrimiento. No, pero vemos tu evangelita preferida y se lo envía. Pero, gloria a Dios, que aunque sea yo me conformo, que aunque no recibo nada de nadie, recibo la gracia de Dios. Que eso me conforma, ¿verdad? Y que Dios se conforma con que yo sea sincera. Y Dios quiere sinceridad entre medio del pueblo. Yo saludo a Johanna, saludo a Estel, y saludo a Estel, a Johanna. Los saludo desde aquí, desde la ciudad de New York City. Sabemos que te envío, y también a Evelyn, que es una mujer linda de corazón, también le envío muchos saludos. Y a Pablo, a todos los que están ahí, a mucha gente que yo conozco, le envío que este año Dios le traiga una tremenda bendición y que le dé un corazón limpio, contristado y humillado delante de su presencia. Y que puedan amarnos los unos con los otros. Yo te envío desde acá, en el canal de YouTube, desde mi casa, te envío que tengas una Navidad llena de gozo, paz y prosperidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Y que sean más los unos con los otros. Dejemos la enemistad. Y los pastores que saben odiar a esta sierva, y las evangelistas, yo les digo que yo no los odio, yo los amo en Cristo Jesús. Y los saludo en Cristo Jesús. Y que el año nuevo, que yo cumplo años, le digo a Dios, gracias por otro año más de vida, que me da dentro de tus cosas y haciéndolo a bondadito y amando a aquellos que me odian. Yo amo al que me odia, yo amo al que me detesta, yo amo al que me agolpea, al que me hace daño, yo lo amo. ¿Por qué? ¿Porque yo conocí que es el amor. ¿Quién es? Cristo Jesús. Yo también diga mucho, tendrá la sierva de la sierva de la sierva, yo lo voy a estar llevando a Sara, dejándote lo mejor. Y eso en la Navidad. Dejemos la crítica con el álbum de la Navidad y sigamos en victoria. Y vamos a celebrarlos en paz. Y si están haciendo las fiestas navideñas, dejen de estar sacándole filo a todos, porque sabes que tú te vas de matutino a cantar este. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayéndole alegría, Cristo en la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. ¿Tienes alegría? ¿Por qué tienes a Cristo? Dios te bendiga más. Y si está haciendo las fiestas navideñas, de la evangelista, Yolanda Salah, y Merry Christmas and Happy New Year.